Y comenzamos Con la primera banda y esta de cabello más lindo A ver Cabello más lindo en esta oportunidad Se la lleva Baby Bolívar, Shara Pajoli La banda le entrega Paola Lijares, Baby Versuera Turismo Y Patricia Gámez La segunda banda de rodaje de esta noche será Sonrisa Más Linda A ver La sonrisa Más Linda Se la lleva Se la lleva Baby De Tamacuro La tercera banda de rodaje de esta noche será Sonrisa Más Linda La tercera banda de rodaje de esta noche será Sonrisa Más Lindo La tercera banda de rodaje de esta noche será Sonrisa Más Lindo Sonrisa Más Lindo Sonrisa Más Lindo Se la lleva Baby Nara Lina 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 La cuarta banda es piel más bella Y en esta oportunidad la piel más bella se la lleva Aragua, Alecia Echeverry Ahora entregaremos la banda de mejor pasarela La mejor pasarela es para Baby Balcón 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 Baby Belleza Integral La Baby Belleza Integral La opción de la opción número 7 es Baby, Julia Tornado. Pero lo menos importante otorgaremos la banda de Baby Presa 2017 Y es para Baby Península de Paria Bien, y de esta manera conocemos a las monedas cantadoras de la noche Y terminaciones por el 6 de agosto en las instalaciones del Hotel El Robito Muchas gracias, espero verlos pronto y espero que lo hayan disfrutado Y ahora recibiremos a la categoría Mini Muchas gracias Comenzamos por la banda de cabello más lindo Cabello más lindo, se le lleva Mini Miranda ¡Oh! ¡Amazon! La sonrisa más linda se la lleva Mimi, se la lleva Mimi Distrito Capital, los 90 metros. Muchas gracias, la tercera banda es Ojos Más Lindos, y en esta oportunidad, ojos más lindos, ojos más lindos se la lleva Mimi, se la lleva Mimi, se la lleva Mimi Distrito Capital, los 90 metros. 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 ¡Mini Falcón, Jairín Martín! Seguidamente, vamos a premiar a la mini simpatía, a la mini más simpática de la noche. Y la banda es para... ¡Mini Mérida, Reymar Pedroso! ¡Mini Mérida, Reymar Pedroso! ¡Mini Mérida, Reymar Pedroso! Ahora presentaremos la banda de Mini Glamour. En esta oportunidad, la Mini Glamour es... ¡Mini Monagas! ¡Mini Ángeles Azevedo! ¡Mini Mérida, Reymar Pedroso! ¡Mini Mérida, Reymar Pedroso! ¡Mini Mérida, Reymar Pedroso! La banda de rostro más linda es para Mini Aragua de Escalona. La banda de belleza integral es la banda de belleza integral. La banda de belleza integral es para Mini Aragua de Escalona. Y ahora sí, por último, tocaremos la banda de Mini Prensa 2017. Y Mini Prensa 2017 es Mini Sucre Sofía Fernández. Y ahora sí, señoras. Ha llegado el final, donde doy gracias a todos por su colaboración. Y pues, recuerden que estamos en vivo. Todo puede pasar. Y bueno, muchas gracias a todos por su colaboración. Pero desde el momento de una coronada como Lady Prensa, muchísimas gracias a todos. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!